Sabíamos que te íbamos a entrevistar más veces y aquí estás, ganador de la Starter. Buen apretón hoy, ¿no? Sí, ha sido un poco como se preveía, una carrera corta pero muy existente. Y desde el inicio se ha salido muy rápido, también un poco como pensaba que pasaría. Y yo me he mantenido algo detrás, hasta que ha pasado 15-20 minutos que ya he cogido lo que delante. Hemos hecho ahí un grupo de 3-4 y bueno, la última parte de la subida he tenido más de piernas. He sacado un poco de ventaja y ya lo he tenido fácil. Ha sido fácil además porque hoy aprieta muchísimo el calor allí en Gran Canaria. Sí, hoy había que tener en cuenta a los rivales que, bueno, se corren muy rápido, son jóvenes. Y luego el calor en algunos campos ha quedado bien duro. Había mucha diferencia cuando estabas a la sombra a cuando pegaba el sol. Sobre todo no corría el aire y bueno, te dejaba bastante seco. He intentado hidratarme bien y creo que eso me ha ayudado a llegar relativamente entero hasta el final. Un buen estreno de la temporada, de colores. O sea, qué contento. Te vas de Gran Canaria. Sí, sí, muy contento. El objetivo no era el resultado, era hacer una buena carrera en contraste bien. Y a empezar con la dinámica de carreras que también tenía ganas y vamos a volver a por el 2024. Pues mucha suerte en el 2024 y enhorabuena otra vez. Muchas gracias, enhorabuena. Gracias.